Música Nos acompaña John Herrera y nos trae las típicas arepas venezolanas, que delicia Para la masa, pues una taza y un cuarto de agua igualmente, una taza de harina de maíz precocida, un chorro de aceite, sal y pimienta Para el relleno de la reina pepiada, pues necesitamos dos avocates, dos pechugas de pollo, mayonesa al gusto, sal y pimienta Es una pechuga de pollo, en verdad, el corte de pollo que ustedes prefieran, eso no tiene mayor inconveniente Yo la pongo entera tal cual, eso sí, antes le vamos a poner un toquecito de sal Esto simplemente sí, tal cual, lo colocamos al agua y lo dejamos ahí, por supuesto, que esté cocido el tiempo que sea necesario Voy a hacer la masa clásica para hacer nuestras arepas rellenas A estas arepas, nosotros acostumbramos con la sal, agregarse la primera al agua Y diluirlo un poco Dicen en mi país que agregarle la masa a esto hay que hacerlo poco a poco Porque si lo agregas de un solo golpe, pues te queda todo masocotudo Lo dejo reposar un poco más y se va a poner un poco más seca No hay problema en agregarle un poco más de agua Y agregarle un poquito de aceite y va a retomar la textura que buscamos Fíjate, fíjense como queda la arepa, esta arepa ya está lista y directo para nuestra grilla Tengo la plancha hirviendo en estos momentos Cuando creo la costra, que es lo que busco, bajo la candela o le bajo la llama A, digamos, a temperatura media y dejo que siga cociendo, pero para que siga cociendo por dentro Porque si yo la dejo así, sucede lo mismo que con el aceite, está hirviendo Se arrebata por fuera, pero por dentro quedó crudo A, este pollo quedó perfecto de porción, muy bien Yo en este caso lo pico El pollo cocido lo puedes desmechar con las manos Miren como queda Yo lo pico simplemente porque realmente quiero agilizar un poco mi proceso Lo tiro acá adentro Seguimos entonces aquí con el relleno, ¿no? Esto es bien sencillo El aguacate lo picamos Fíjense esto, ¿no? Tengo el pollo, solo pollo Para aguacate Un poco de sal Un poco de pimienta Agregamos la mayonesa Y empezamos a hacer la magia, como dicen por ahí, ¿no? La abrimos Para rellenarla no la abrimos toda Miren que bonita quedó el humeado, eso está espectacular Y a esto Le sacamos un poco la masa Vamos a ponerle el relleno recién hecho Miren esta belleza Te vamos a poner algo para adornarlas Así te la venden tal cual Y te presentan una arepita con trocitos de aguacate Esa es la clásica arepa reina pepiada Espero que esta arepa típica de Venezuela les encante Y la preparen en sus casas Es muy fácil Nos vemos en patriciabeles.com Y también en mi Twitter Patricia-Vélez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!